Esto es... ¡Al ángulo! ¡Eso! Hemos vuelto, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como lo ven, está Jefferson Farfán, la invitada especial aquí en Al Ángulo. Y hay que recordar a la gente que es un programa en vivo. Por favor, 10 y 33 de la noche, cuéntales que estás aquí a esta hora. Todavía estoy aquí, gente. Por favor, es en vivo y en directo. Hablábamos de... Hablábamos de... Tu primer gol, a ti te cuesta que llegue, pero me contabas tú, ya en la pausa, que Franco te ayuda mucho. Anímicamente, Franco te da ese empujón que tú necesitabas para poder anotar. No, ahí ya llegó el Chepe. Jaime Duarte te hace jugar por primera vez, ¿no? Sí, me hace jugar, claro, Jaime. Y después ya llega el Chepe Torres. ¿Y quién ganó el Yankee en pose de día? Con el zorrito. No, ni lo hicimos. Lo puso el zorrito, recuerdo. Lo puso el zorrito. Sí, yo creo que entré en el segundo tiempo. ¿Cómo manejaste esa ansiedad? Porque no era solamente tú, ya creo que todo el mundo estaba pendiente de eso. Sí, obviamente. Era difícil, era súper joven y tenía mucha ansiedad de meter gol. Y recuerdo que todo me salía bien y cuando llegaba al arco, pateaba y la pelota se me iba para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo. Pero nunca entraba. Entonces entré en un momento de desesperación hasta que llegó el momento del partido en Arequipa y pude meter el gol con izquierda y ahí ya el arco se abrió. Y aquí lo tenemos para el deleite del público de Alhambulo. Adelante. A ver. El pase del Pato Quinteros. El Pato Frenteros. No hay cosas que otros. Otro con la derecha. Desurdo. Desurdo. Y grito, a ver el grito. Míralo, pura canilla nomás. Y agarraste tus 200 cocasos con ese... Claro, eso ni lo dudes. Tus 200 cocasos. Eso les daban, pues, por sacarse la camiseta y enseñar esa publicidad. Bueno, a mí me era una vez nomás porque no metía a bolas nadie. Oye, lo gracias por el Potro Romero que te hablaba de la edad. Sí. ¿No? El delantero que llegó. Gran jugador. Gran jugador. Sí, venía de jugar en Uruguay. Sí. Con la 25. Con la 25, sí. ¿Y qué generas ese gol ya en lo posterior? Lindo momento. Obviamente, todo el mundo me felicitó. Me vacilaban porque ya era bastante tiempo que no metía a bolas. Pero vi a Teegualdir y todos me hacían leño. ¿Cuántas fechas habían sido? ¿Te acuerdas? 16, 17 fechas, por ahí más o menos. Claro, pero lo curioso era que había gente que decía, no, Farfán es un delantero sin gol. Y los que lo conocíamos de menores sabíamos que el gol iba a llegar porque, viste, se cansaba de hacer goles de chico. O sea, no era que no sabían hacer goles, era cuestión de pasar el tiempo, ¿no? Estaba claro que iba... Ahora, yo creo que tú pintabas de chico más para ser nueve y de ahí te tiran a la banda. Todo el mundo me dice eso. Todo el mundo me dice eso. Bueno, yo siempre fui en Deportivo Municipal delantero. Fui nueve. Después pasé a Alianza, empecé a jugar con mi compadre y jugábamos los dos en ataque. Ya cuando llego al PCB ya me ponen por la banda y aprendí a jugar por la banda. Pero no es algo que a mí me gustaba mucho porque obviamente me gustaba estar cerca a Larry y meter goles. Pero bueno, me tocó. Claro. ¿Dónde eres más feliz en la cancha? No digo dónde te fue mejor, en resultados, en goles. ¿Dónde has sido más feliz? Cerca del arco. Cerca del arco. Cerca del arco, sí. Juegando de nueve o atrás del nueve. Sí. La banda es una chamba, ¿no? Claro. Es una chamba. Hay que hacer mucho sin la pelota. Exactamente. ¿No? Bueno, eso es lo que me pasaba en Chalque. Hacía bastante desgaste y de ahí venía, y de ahí venía. ¿Y hoy día, hoy día, cuál es tu posición hoy día ideal? Con el paso del tiempo y con otra musculatura. Bueno, lo que me han dicho, bueno, los técnicos que tengo actualmente en mi equipo, en el locomotivo, hasta el mismo profe Gareca, que es cerca del área, Cerca del arco. No en la banda, ya. No, no me ven mucho. No, ¿no? No, no. Volviendo justo al profe Gareca, ya lo hablábamos con Pedro antes de empezar el programa, ¿tú te das cuenta que la lesión, tú te das cuenta que te lesionas? Porque tú sales del partido con Brasil caminando. Sí, obviamente. No, yo no me di cuenta porque el golpe que recibí con Casimiro fue raro, rarísimo. O sea, yo le hago un túnel, paso y me golpea la rodilla. Pero yo he seguido jugando todo el partido contra Brasil. Yo me doy cuenta el día siguiente que hemos tenido libre y me fui a caminar y sentía molestia en la rodilla. Y ahí he regresado al hotel a hablar con el doctor y el doctor me revisó y me saqué del buzo y ahí fue donde vi la rodilla hinchada. Ahí fue donde de una fueron a sacarme la resonancia y ahí fue donde vieron que estaba obviamente roto. Has tenido varias lesiones, ¿no? En lugar de varias y de las largas, de las cortas. De las largas, de las cortas, de las cortísimas, de las más largas. ¿Cómo ya está conmigo? ¿Lidear con todo eso? Bueno, es duro. Gracias a Dios tengo un entorno increíble. Me refiero al tema familiar, al tema de las personas que trabajan conmigo, mi empresario. Y eso de verdad me ha ayudado mucho a que cada recuperación dura se haga más fácil. ¿Y cómo manejas el tema de ese tema tan agresivo de las redes, de los medios de comunicación? ¿Cómo lo llevas o no les haces mucho caso? No, no hago mucho caso. Trato de enfocarme en lo mío, en recuperarme y ser feliz en lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Pero te has vuelto un Instagramer activo, ¿no? Sí, de vez en cuando. O sea... Me sigues, ¿eh? Claro. Te pones like a mí. Te pones like. La gran diferencia en esta recuperación es que, más allá de lo que contabas al inicio del parce, tú has decidido llevarte un kinesiolo para tenerlo fuerte. Obviamente. Si tú hubieras tenido lo mismo en las lesiones anteriores, ¿te hubieras recuperado más rápido? Sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. El parce ha sido fundamental en este momento. Ha sido todo mucho más fácil, más rápido. y obviamente si lo hubiera hecho eso antes, las otras lesiones se hubieran pasado mucho más rápido. Y cuando estabas hablando hace un rato del tema este que te gusta estar cerca del arco, obviamente, ¿hay algún gol que no has hecho, por ejemplo? Uno que tú digas, pucha, me falta hacer un gol, no sé. De Chalaca, ¿no? No sé. ¿Nunca has hecho gol? No, ni en mi barrio he hecho gol. ¿Pero por qué? Porque no se te da... No he intentado. Ah, pero no lo he intentado. Ni en la película. Con ardeces. ¿Nunca has metido una Chalaca? No. No, yo no sé, por eso pregunto. No, no. Partido oficial, que me acuerden, no. Hecho de taco, gol, hecho de todo, pero no. Cabeza, que soy... No es mi fuerte la cabeza, pero sí he tenido varios goles de cabeza. De cabeza sí porque te quedas arriba. Sí. No saltas tanto, pero sí te quedas ahí. Me quedo arriba, sí. Chalaca, man. Chalaca. Qué buena. O sea, no se te da ese movimiento. No se me da ese movimiento. Es un movimiento en realidad porque a la hora que te tiras, el que sabe pegarle, le pega bien y va a meter algo. No es muy fácil. A muchos piensan que es fácil. No, que va a ser fácil. No sé, es fácil. Y caer bien. Y caer también. No, no, no te rompes todo atrás. Caes mal y gol, pero sales de la cancha. La verdad que sí. No, de verdad. De verdad. Una vez hice un chalacón yo. ¿De qué? Un chalacón me metí. Porque en el último minuto necesitábamos empatar y yo soy arquero. Entonces salí. No puedo creerlo. Salí el arco corriendo. No, de verdad. Diego, no puedo creerlo. Borner. Disculpa por esto. Borner, chalacón, pero no le diría la bola. Pero ganamos unos minutos porque no reaccionaba yo en el suelo. Entonces ganamos unos minutos de ventaja, ¿no? Al final terminamos empatando, Felipe. Esa historia. Escúchame. O sea, tú te has llevado al parcero a que viva ya. Obviamente, sí. ¿No es cierto? Dar 24. Lo has contratado, digamos, para que te pueda cuidar. Exactamente. Alucinante, ¿no? Es invertir en uno mismo, ¿no? Exactamente. Más a esta edad. Claro, claro. Esta edad que tú dices es esta edad que es 35, ¿no? Es una edad que tú miras, digamos, con optimismo desde el punto de vista de planificar jugar por alianza dentro de un par de años y eso implica selección un par de años. ¿No es cierto? Porque yo pienso mucho en Farfán y digo no hay un sucesor a la vista, ¿no? Que yo sepa, por lo menos, de repente tú tienes una opción diferente. ¿Hay alguno que tú digas este chivolo puede ser? Creo que hay muchos jugadores de mucha calidad. A mí me gusta mucho, a mí particularmente me gusta mucho Quevedo. Yo creo que es un goleador. Otro que hay que acercarlo a Larga. Y que hay que acercarlo a Larga, obviamente, pues no, pero definición tiene y muy buena. ¿Has coincidido con él en selección ya, no? No. ¿O no? No he tenido... ¿Lo convocaron después de la Copa? Me lesioné, sí, yo me lesioné. ¿Y lo has conocido a él? No, personalmente, todavía no lo he conocido. Lo he saludado en algún momento, pero no hemos tenido mucha comunicación ni nada. Un hola y un chao, nada más. ¿Qué leves que tú tenías que él tiene ahora? Yo creo que tiene en cara muy bien, yo creo que le gusta mucho hacer goles y, bueno, yo creo que eso es importante para un delantero, ¿no? Más por él, que juega por fuera y que le guste hacer goles es súper importante. Si pudieses conversar con él, ¿qué recomendación desde tu experiencia le podrías dar? Futurística. Que se meta al centro, que juegue por el centro, obviamente, que juegue por el centro. Que se acerque. Que se acerque al gol, obviamente. Tiene todas las cualidades y eso es lo que, obviamente, no hemos decaído, pero, obviamente, es lo que se necesita, ¿no? En algún momento, Paolo y yo, no sé, muchos otros jugadores ya no vamos a estar. Mi diga, yo me veo con preocupación el día que... Pero es la realidad, ¿no? Yo, o sea, no, yo, cualquiera se preocupa, ¿no? Porque, claro, falta mucho todavía. Ese binomio, ojalá, ese binomio, Paolo, nadie quiere hablar del tema, ¿no? Nadie quiere hablar del tema. Es un tema que duele y que mejor no hablar para que no duela tanto. Música de tabú, por favor, música de tabú. Que es la misma que la de política. Pero hablando de eso, según los cálculos, el primer partido eliminatorio es fin de marzo. ¿Cómo vas a llegar a fin de marzo? ¿Tienes un optimista? Siendo optimista, espero llegar de la mejor manera. Sí. O sea, tú esperas que en el reinicio de la liga rusa, la primera semana de marzo, ya estar para jugar. Ya estar para jugar, sí, obviamente. Obviamente. Tengo todo el deseo de estar jugando con mi equipo la primera semana de marzo y después, si Dios quiere, estar con la selección también. Que viene la Copa América al toque, ahí nomás. Exactamente. Y después las otras fechas dobles del cierre del año, que te va a marcar la pauta de lo que viene, ¿no? Si haces el año bien, vas a hacer toda la eliminatoria titular, ¿no? Eso ya depende del entrenador. Yo no puedo. Tendrían que preocuparnos a los hinchas de la selección, a los que estamos pendientes de ustedes, la cantidad de lesiones que has tenido en tu carrera. No, 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 no me lo carné, este cuñado, ¿no? No. Quiero saber cómo se siente. Las manos que le tocado ya las tuvo, ya. Ya está. Ya está, sí, ya está. Confía. Señor, que responda, por favor, si le prego que responda. Confía, por favor. puede dejarlo al periodista para hacer su pregunta. Por favor. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de todo lo que te ha tocado pasar físicamente en tu carrera? Bueno, obviamente ha sido duro. Ha sido duro. ¿Qué jugador le gusta estar lesionado? Y a mí me han tocado lesiones duras. Pero obviamente, como te lo vuelvo a repetir, he tenido un entorno súper favorable para mí que me ha ayudado muchísimo a sobresalir de eso. Así que ahora, para mí eso es pasado y ahorita vivo el presente y lo único que quiero es recuperarme y jugar ya lo más pronto posible. ¿Viste la respuesta entusiasmada que nos da y nos quita la preocupación? Muy bien, claro. Podemos a favor de Franco que nos da un programa. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.